Oh yes Love Is the only solution Revolution Love ¿Qué te haces? Love, yo creo en el amor Love, es la única solución Love, la cura, la sanación Es el camino hacia la salvación Is this love, una sangre one blood Love, para la nueva generación Love, no queremos división Es nuestro arma de revolución Para avanzar camino a la salvación Y vencer al odio, violencia y rencor Hasta hacer el bien en tu obra, en tu acción Luchando a conciencia por un mundo mejor Para que sea un lugar donde no exista la codicia Que gane la batalla el respeto a la malicia Que haya más abrazos y menos envidia Donde la humanidad sea una gran familia Es el remedio de lo malo que está sucediendo Que fue provocado por aquellos que quieren controlarnos con el miedo No, no, no Demuestran el amor a la gente que tú quieres Abre tu corazón, haga daño a quien te aprecie Aprende a valorar todo lo bueno que tienes O te arrepentirás si no lo cuidas y lo pierdes Él libra distancias, él tiene el poder No entiende de razas ni color de piel Él es mi creencia, es cuestión de fe Sé lo que es tener un hijo, lo que se siente por él Puro love, yo creo en el amor Love, es la única solución Love, la cura, la sanación Es el camino hacia la salvación Is this love, una sangre one blood Love, para la nueva generación Love, no queremos división Es nuestro alma de revolución Si no existe el entorno, viento alrededor Si vacías a tu alma, malherido el corazón Si actúas con bondad, todo marchará mejor Se irán los días grises y verás salir el sol Sin fronteras, mi bandera, somos uno positivo One love, somos soldados de la luz cumpliendo una misión Es por un cambio de conciencia en la educación Con el amor se monta la revolución Es el remedio de lo malo que está sucediendo Que fue provocado por aquellos que quieren controlarnos con el miedo No, 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 no Es el remedio de lo malo que está sucediendo Que fue provocado por aquellos que quieren controlarnos con el miedo No, 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 no Oh yes Love Es deешitó Revolution Oh yes Oh Gracias por ver el video